Muy, pero muy buenos días. Aquí estoy haciendo pucheros porque se me puso en negro la pantalla del teléfono donde tengo la frase del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante y quédense con nosotros acá en esta emisión de Mujeres de los Mil Deciosos, de que la disfruten, de que la aprovechen y de que encuentren estos conocimientos que hoy vamos a compartir con usted, de pues muy útiles y por supuesto que sea ojalá lo que usted estaba necesitando escuchar o ver. Y bueno, aquí hay una frase muy bonita, a mí me gustó mucho, dice así, todo lo que deseas está al otro lado del miedo, ¿sí? del miedo. ¿Cuántas veces no hacemos cosas o no luchamos por metas, por temor? Por temor al fracaso, por temor a lo que no va a salir bien, porque simple y sencillamente cuántas veces decimos, pongámonos a pensar, cuántas veces nos han dicho, ah no, es que usted es tan inteligente, ay no, ¿quién dice que yo soy inteligente? Ay usted, tan millonario, ay yo oí, ¿cómo que yo millonario? No, más bien hay que decir amén, más bien hay que decir sí, recibo esa bendición, aunque tal vez lo puedan estar diciendo irónicamente, pero nosotros lo podemos transformar en algo positivo. ¿Y cuántas veces el temor no nos deja llegar a ese sueño? Porque no lo hacemos, porque no confiamos en nosotros mismos, porque no creemos en las capacidades, en las habilidades y en los dones con los que Dios nos creó, porque Él nos creó con un propósito, obviamente nos dio dones, carácter, emociones, sentimientos, necesarios en nuestra personalidad para que logremos esos sueños. Por eso es que todos somos diferentes totalmente y cada uno con habilidades diferentes también. Por eso, porque nuestros propósitos nos llevan a metas que Dios tiene muy, muy claro, pero que nosotros a veces por nuestros temores o nuestra desconfianza o falta de autoestima, no le creemos, ¿verdad? Y no lo alcanzamos. Les dejo esto como reflexión para que usted, por supuesto, tengan de qué hablar ahí en casa, en familia o meditar si está solito ahí en su hogar, ¿de acuerdo? Les dejo eso y espero que les haya gustado. Ahorita vamos a iniciar nuestro programa. Nuestra compañera, doña Cecilia, nos acompaña. Hay un artículo muy útil en la casa, que son los individuales. Ahora bien, esas esquinas perfectas, bien dobladas, que cuando se aplanchen, queden bien lindas, no siempre es como nuestra especialidad. Es algo muy sencillo, pero tiene su secreto. Y doña Cecilia lo comparte hoy con usted. Buenos días, queridas amigas. Un placer inmenso estar esta mañana con ustedes en nuestro querido programa Mujeres del 2000 en nuestro segmento Implementos para el Hogar. Esta mañana, como ya doña Maure nos estaba diciendo, vamos a hacer algo muy sencillo, pero que hay veces no sabemos cómo hacerlo. En realidad no sabemos cómo elaborarlo. Entonces, vamos a iniciar. Primera que nada, tenemos acá lo que es el patrón. Siempre vamos a hacer un patrón para todo lo que vamos a hacer, aunque sea sencillo lo que vamos a hacer, siempre porque es importante tener ese apoyo para nosotros trabajar mejor. Nosotros vamos a hacer un rectángulo que va a tener 40 centímetros de largo por 23 de ancho, que va a ser esta primera pieza. Esta primera pieza va a ser eso. Luego vamos a tener la otra pieza, que es la que va a darnos el forro y la esquina, que va a tener 32 centímetros de ancho por 44. O sea, 32 por 44. Y vamos a ponerle esta parte de acá, que es 4.5 centímetros, que es la parte que en realidad nos va a dar esta esquina. Esta esquina es una esquina que nos sirve para muchas cosas. Incluso nos sirve para hacer las cortinas. Y se le llama esquina de inglete. Es una esquina muy, muy linda. Nos sirve para hacer individuales, para hacer manteles, para hacer todas esas cositas que tenemos ahí. Entonces, ya yo traigo los patrones listos e incluso ya traigo cortado lo que es el patrón. Entonces, vamos a cambiar para acá y para acá. Acá tenemos ya el patrón todo listo. Recuerden, recuerden, nosotros venimos acá. Y recuerden, ya tenemos la pieza, la ven acá. Y tenemos la otra pieza acá. Cuando ya nosotros cortamos eso, ahí en el patrón, yo les indiqué un pellizquito en cada esquina donde venía. Donde yo puse los 4.5 para acá, yo les pongo un piquetito en cada esquina. Ve, él nos va a dar a nosotros no perdernos a la hora que estamos acá para aplanchar, ¿verdad? Para aplanchar bien. Nos van a dar las dos piezas y nosotros vamos a venir acá y siempre, como todo lo que hacemos, buscar el centro, ¿verdad? Buscar el centro de este, lo ven acá. Marcar bien con la plancha. Ya nosotros tenemos que saber que tenemos que marcar, que la plancha siempre es nuestra mejor amiga en costura y que nosotros vamos a poner lo que es la plancha ahí para nosotros marcar. Ve, igualmente, aquí ya yo marqué, ¿lo ven? Y igualmente yo voy a coger esta pieza y le voy a marcar centro. ¿Lo ven acá? Ya está ahí marcado el centro. Bueno, entonces vamos a poner la pieza en el centro para que ustedes vean. Eso es lo que tenemos que contemplar. Si nosotros queremos ponerle guata, le podemos poner guata también, perfecto. Para ponerle guata le vamos a poner a todo este rectángulo de acá, ¿verdad? Para que cuando nosotros doblemos acá, pues la guata no nos vaya a estorbar. Sin embargo, yo los hice así porque estos individualitos son muy cómodos para lavar y todo eso. Entonces, no precisa que lleve tanta cosa. Sin embargo, si lo hacemos en quilting o los hacemos con algún aplicado o alguna cosa, pues sí lo vamos a necesitar. Entonces, nosotros vamos a poner acá y vamos a comenzar a planchar. Siempre la plancha primordial en todo esto, nosotros vamos acá, yo puse 4.5, acá 4.5. Entonces, vamos a dejar 4, 4, 4 y vamos a hacer esta pestañita. Pero la vamos a planchar bien antes de coser, ¿verdad? En todos los lados la vamos a planchar bien. Es un cuarto de pulgada como lo que usamos ahora nosotros en costura o en quilting, un cuarto de pulgada que es medio centímetro. En realidad, hay veces mucha gente trabaja en pulgadas, otros trabajan en centímetros, entonces hay que irles dando ahí más o menos. Pero ya los que trabajamos sabemos que el medio centímetro es un cuarto de pulgada. Ahí estamos con esto. Entonces, ya nosotros marcamos bien las esquinas, que estas esquinas nos queden bien marcadas acá, que estas esquinas nos queden bien marcadas acá, ya con la pestañita ya listo para nada más llegar a la máquina a planchar, que eso es lo más importante, que nosotros lleguemos a la máquina ya a planchar. ¿Ven? Entonces, ya yo ahí lo tengo bien aplanchado y listo y bien centradito. Yo por eso hago esto y hago esto, ve acá donde está el marcado, para que esto no me quede torcido, porque si esto me queda así todo torcido, entonces luego yo voy a tener problemas ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahora sí al otro paso que traigo acá. Ya acá viene el paso casi listo, ¿lo ven? Es muy sencillo y muy bonito que quiera. Nosotros cuando venimos acá, yo voy a venir acá, y acá tengo los dos piquetitos que ya yo les dije que venían en el patrón, que los dos piquetitos es donde cruza esta línea de los 4.5. Entonces, ¿la ven acá? Entonces, acá yo vengo, la tiro para acá, la tiro para acá, y la vengo y la marco, la marco acá. ¿Lo ven aquí? Aquí está, entonces ya yo vengo y marco la esquina, bien bonita. La marco con la plancha para acá, la marco con la plancha para acá. Para eso es la plancha, para que nosotros, si necesitamos en determinado momento, que la plancha nos ayude a... La marco con 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 la plancha nos ayude a... Muy buenos días en nuestra sección de odontología, de sonrisa para todos. Les voy a hablar de un tema que realmente nos interesa a todos, porque todos lo padecemos en algún grado. y voy a hablar de lo que es el bruxismo y el rechinar de dientes. La gente no se da cuenta muchas veces que rechinan los dientes o que bruxan, que es realmente un movimiento involuntario, que generalmente y en la mayoría de los casos se va a dar de noche cuando estamos dormidos. Y entonces usted le pregunta a una persona, usted está rechinando los dientes y lo más seguro es que le dicen, no, yo no rechino. Lo que pasa es que se nota por el desgaste. Ese rechinar de dientes, como les decía, es un movimiento involuntario que se va a identificar o se va a, digamos, a ver más perjudicial en el momento que si las personas están en algún tipo de grado de estrés o alguna emoción. La gente a veces considera el estrés o los cambios emocionales como algo negativo, a veces puede ser algo positivo, simplemente es una manera como el cuerpo libera esa energía y todas esas emociones positivas o negativas que lo vamos a reflejar con un rechinar de dientes o con el apretar de los dientes. Esto, si se vuelve constante y se vuelve cada vez más severo el hábito, puede ser muy perjudicial al punto, como vamos a ver ciertos casos, y estos son casos moderados porque sí les puedo decir que hemos visto casos severos donde el paciente en cuestión de dos, tres años se come literalmente los dientes. O sea, toda la parte coronal del diente, lo que nosotros conocemos o vemos como diente, la corona blanca, el paciente lo llega a desgastar a tal punto que lo que le quedan son lo que conocemos chonquitos, o sea, pedacitos chiquititos. Importante entender de que es normal y no lo podemos evitar en muchos casos, lo vamos a encontrar en muchos pacientes y a veces lo vamos a hacer en diferentes etapas de nuestra vida. Lo vamos a encontrar en zonas localizadas, a veces solo rechinamos uno o dos dientes o lo vamos a encontrar en toda la boca. Está muy relacionado también con la pérdida de dientes. Entonces, conforme usted va perdiendo dientes, y hablo principalmente de la zona posterior que son las muelitas, el soporte que antes sostenía esos dientes se va a pasar a la parte anterior. Entonces, esos dientes que son los dientes incisales, que son los dientes anteriores, que no deberían estar pegando, que funcionan de una manera como tijera, que simplemente usted al rechinarlos y hacer ese movimiento comienza a desgastarlos. Entonces, estos teniendo una zona, digamos que siendo, teniendo menos zona masticatoria, se van a desgastar mucho más rápido. Lo difícil de todo esto, que es muy lento el procedimiento, o sea, la enfermedad como tal o el padecimiento como tal es muy lento, entonces el paciente no se da cuenta. No es que usted amaneció un día sin dientes y simplemente salió corriendo, entonces poco a poco y el paciente se va acostumbrando y se va dando cuenta. ¿Quiénes son los que primero se dan cuenta? Bueno, en el caso de que usted está casado, su cónyuge, sea su esposa o su esposo, empieza a decir y a despertarte en la noche y a decir, es que haces ruidos muy raros, es que parece como si fuera una rata haciendo bullita ahí porque sí suena muy feo y es el sonido que se da entre diente y diente y se puede identificar dependiendo. Se ha notado que sí está muy relacionado, como les decía al principio, con la parte del estrés y con la parte de las emociones. ¿Por qué? Porque en pacientes muy severos, los hemos notado gente que ha estado en, y les voy a poner casos extremos, en situaciones digamos de guerra o en situaciones de un secuestro que terminan de verdad o cuando han estado bajo mucha tensión, terminan desgastándose los dientes mucho más rápido. Importante, bueno, deberíamos revisarnos. ¿Qué hay que hacer y cómo se evita la enfermedad o el padecimiento? Bueno, solito usted no va a poder porque es involuntario, usted no controla ese movimiento, por más que usted se proponga hacerlo, no lo va a lograr. Entonces va a tener que ir al odontólogo, el odontólogo le va a poner lo que llamamos un plano de mordida o una férula, que hoy en día existen materiales, muchos de ustedes ya la han utilizado y tal vez creen que es incomodísima porque es muy dura y es de acrílico. No, ahora hay unos materiales especiales y entonces usted se lo va a poner y eso va a evitar que usted esté rechinando los dientes. Los dientes por lo general, si usted pone atención y me está poniendo atención en este momento y usted tiene la boca cerrada, usted no está tocando los dientes uno contra otro. Eso es una posición de descanso. Cuando usted está apretando, ya sea porque si está masticando o simplemente aprieta y puede ser que usted es consciente y generalmente cuando uno hace fuerza uno aprieta los dientes porque eso da la estabilidad, es cuando entonces hay que buscar una solución, una alternativa. ¿Puede ser perjudicial? Sí, porque usted comienza a verse que sus dientes comienzan como a desgastarse y a quebrarse y se ve feo. Hay que buscar una solución, una alternativa. Lo importante es que visite el odontólogo lo antes posible para nosotros buscar una mejor alternativa para eso. Los invito a que llamen al 4010-3333 y podamos realmente solucionarles y devolverles esa sonrisa que usted siempre ha deseado. De eso se trata y estos programas lo que queremos es concientizarlo de la importancia que es tener no solo una bonita sonrisa, sino tener una sonrisa funcional. Y la filosofía nuestra y la que ha venido siendo por muchísimos años es redescubrir el placer de sonreír y sonríarle a la vida. Les agradezco la audiencia y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Y continuamos acá en el programa. Gracias por acompañarnos. Y quiero recordarle que está la revista Mujeres del 2000, edición número 8. Y por cierto, en esta semana nos inicia este proyecto del cachetero que viene incluso en la hoja de patrones interna de la revista. Vienen los moldes y doña Ania nos hace este patrón así para que ya se lo tenga cortadito y nada más empiece la clase a pesar de que viene también por supuesto ahí el paso a paso como vienen todos los proyectos. Y quiero contarles en los diferentes distribuidores que tenemos en Agujas de Limón, en Cañas, en Puriscal, en Puerto Viejo, Sarapiquí, en Guapiles, en Quepos, en Guasimo, en Liberia, en San Antonio de Belén, en Santana, en Alajuela, en Moravia, en Cartago, en Heredia Centro también, en Grecia Centro, en Palmares, en Tibás, en San Rafael de Heredia, para que usted pueda encontrar la edición número 8 de Mujeres del 2000. Vienen proyectos porcelana fría, pintacaritas, uñas y muchas cosas. Y con esa hoja interna con todos los patrones que se requieren para elaborar los proyectos que así lo necesitan. Así que entonces ya sabe, una manera también de adquirir las revistas a través de nuestra página web en mujeresdel2000.tv, usted va a poder encontrar la revista y la puede adquirir también o bien llamar al número de teléfono que aparece en pantalla para que se la hagan llegar hasta la puerta de su casa. Y ahorita nosotros nos vamos a trabajar con nuestra profesora Yasmin. Muy buenos días, amigas. Qué gusto encontrarlas en este segmento de tejido. Hoy voy a enseñarles una técnica que mucha gente me ha preguntado por el trapillo. Muchas veces lo venden en ovillos como lana, pero yo les voy a enseñar a hacerla, que lo podemos hacer con cualquier tipo de tela. Aquí, bueno, ahí tenemos un cesterito, puede ser para frutas, puede ser para lanas, para costurero. Ustedes lo pueden utilizar en lo que ustedes quieran, medias, para la ropa sucia. Lo pueden hacer en el tamaño que ustedes quieran. Yo les doy la base y la imaginación vuela, ¿verdad? Ok, entonces, la técnica es muy sencilla. Podemos utilizar en esto cualquier tela que sea algodón. Perfectamente lo podemos utilizar. También podemos utilizar, y les recomiendo más, lo que es la licra o el punto licra, ¿verdad? Que es gruesito y nos va a dar muchísimo mayor cuerpo. Eso sí, yo les aconsejo que a la hora de cortarlo lo cortemos con los mats y con las cutters, ¿verdad? Porque es más fácil, van a ser muchas tiras las que vamos a utilizar dependiendo del proyecto que vamos a hacer, ¿verdad? Y no vamos a estar marcando ahí con centímetros a donde tenemos que cortar. Para cortar en este mate es muy fácil porque nosotros escogemos las tiras que vamos a ocupar, va a ser de una pulgada, ¿verdad? Que es más o menos la medida que nosotros podemos ver aquí, aquí abajo en la tabla. Entonces, nosotros nos ayudamos con la regla, aquí la tabla nos da la medida y cortamos con el cúter la tela. Es sumamente sencillo y muy rápido, así que es mi recomendación para trabajar esta técnica, ya que el manejo que le vamos a tener a las telas es bastante, o sea, de muchas, de muchas. Eso sí, también la tela nos brinde bastante, ¿verdad? No es que se nos... vamos a hacer un poquito con un metro de tela. ¿Ven? Al cortarla, nosotros ya con el mate y con la cúter nos van a quedar estas tiritas, ¿lo ven? Con eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Yo les recomiendo ir cortando la cantidad a lo que nosotros vayamos necesitando, ¿verdad? Porque si ustedes quieren pueden cambiar los colores o si ustedes quieren, también podemos hacerlo de un solo color. Bueno, esta es una licra, un punto de licra resorte, viene en redondo, lo pueden ver, tubular, que en otra técnica les voy a enseñar cómo pegarlo, pero hoy lo vamos a necesitar abierto. Entonces, con la tijera cortamos para que nos queden las tiritas largas. Repito, las tiritas son de una pulgada, ¿lo ven? Aproximadamente. Si ustedes lo desean, pueden hacerlo más grande o más pequeño, no se los recomiendo, pero ustedes lo pueden hacer. Vamos a necesitar y vamos a combinar el trapillo con lana. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo una lana que es delgadita y una aguja número 8, que también vamos a usar la aguja Jasmine que nos sirve para crochet y nos da ese número exacto para esta opción. Hago la gacita, meto la aguja y la única puntada que yo tengo que saber para este proyecto es medio punto, ¿lo ven? Aquí saco una cadeneta y tallo, ¿verdad? Para acomodar la punta. Yo dejo el hilo o la tela, perdón, para que ahí después ya yo me acomode. Hago una cadeneta, medio punto y el medio punto lo voy a estar, voy a como cubrir la tela. Una cadeneta y un medio punto. ¿Ven? La tela queda abajo, ya se los voy a mostrar. ¿Lo ven ahí? Un medio punto, una cadeneta, un medio punto, una cadeneta. Yo lo voy acomodando y así voy a trabajar cuatro medios puntos. Vean cómo yo lo paso hacia atrás y lo jalo. Es solamente medio punto. Aquí vamos a darle vuelta. Esto es lo más delicado que tiene el proyecto porque es cómo unir. Ok, me vengo para acá, ¿lo ven? Y aquí yo voy a meter para seguir haciendo medio punto. ¿Lo ven? Lo único que yo voy trabajando, una cadeneta. Y aquí es lo más importante. En cada medio punto o cadeneta de la parte de abajo yo voy a hacer dos medios puntos. O sea, un aumento para que este proyecto me vaya dando la curvita y me vaya aumentando el círculo. Medio punto y cadeneta. Lo ven, dos en cada uno. Sumamente rápido, sumamente sencillo. Lo más delicadito es montar y cerrar, ¿verdad? Después ya les voy a decir por qué de aquí podemos sacar aisladores o alfombras también. Ya les voy a dar la idea. Ahí ustedes pueden ver el naranja. Puede trabajar o como un tapetito o como un aislador para cuando uno sirve café o ollas calientes. Y también, si ustedes quieren alfombra, es sencillamente darle el contorno o el diámetro que uno quiera. Para lecciones estamos para servirle. Estamos en Cartago, Turrialba, Palmares. Entonces, vamos, estamos abriendo curso en Alajuela. Nos pueden llamar para información y para formar el grupo. De igual manera en el Roble de Punta Arenas. Los viernes para el Roble de Punta Arenas también estamos en Punta Arenas Centro y estamos en Miramar. ¿Lo ven? Una cadeneta medio punto y una cadeneta medio punto. Eso es todo lo que vamos haciendo. Vean como ya cuando yo voy ya avanzando, el proyecto se nos va acomodándolo. ¿Ven? Vean el círculo ahí. Voy a trabajar así. Dos. Cuando yo llevo aquí, como ustedes pueden ver, llevo dos vueltas. Al decir dos vueltas, yo voy a trabajar un medio punto. Ya voy a dejar de aumentar tanto porque si no se me va a volar, ¿verdad? Lo que llamamos en tejido volar. Entonces, vamos a hacer uno y dos. En el mismo. O sea, vamos a espaciar el aumento que estamos haciendo. Aquí hicimos dos. ¿Lo ven? Y en la que sigue, en el medio punto que sigue, hacemos uno. Estoy para servirles también para cualquier duda en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro. ¿Ok? Con mucho gusto. Ahí me pueden localizar. Bueno, aquí continuamos. Así vamos a continuar hasta tener el contorno que nosotros deseamos. Amigas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta técnica y nos vemos pronto. Mil bendiciones. Bueno, y continuamos acá en Mujeres del 2000. Les quiero recordar los diferentes cursos en los que usted se puede capacitar ahora en la sede de Mujeres del 2000. Además de porcelana fría, lencería, corticonfección, uñas, pintacaritas y en fin. Son cursos que se dan periódicamente en la sede, o sea, todas las semanas hay clase. Hay otros cursos como pintacaritas, uñas, decoración de queques, también globoflexia, que se imparten cada mes y medio, cada tres meses según se abre la matrícula, según el tiempo del curso. Así que entonces, para que usted solicite información de los próximos a iniciar, como es el de uñas, también el de globoflexia, pintacaritas y también el de muñecas de Doña Lilian, se va a estar haciendo la matrícula y usted puede ahora asegurar su cupo. 22, 23, 48, 80 es el número de teléfono que usted puede solicitar información acerca de estos cursos. Usted lo solicita y nosotros le estamos complaciendo. Ahorita nosotros nos vamos a trabajar, pero con Andreita, sí. Andrea nos acompaña hoy y nos hace unas cucharas preciosas para la cocina, o bien para cualquier rincón de nuestra casa, porque realmente el trabajo está muy hermoso. Póngale atención. Buenos días, yo les quiero dar la bienvenida al segmento de Cerámica, esperando que todas y todos ustedes en sus hogares se encuentren de maravilla. Y yo les he traído un hermoso proyecto, como siempre, esmerándonos siempre y complaciéndolas a ustedes de estas hermosas cucharitas, ¿la ven? Son un juego de tres cucharitas, el que yo tengo en la mesa y las otras dos que mis compañeros les están regalando la toma. Ahí vean los detalles, practicamos stencil, hicimos estilo country y otras técnicas más que aquí las vamos a mostrar por ahorita. Yo quiero que mis compañeros les regalen una toma de la que yo tengo aquí, ¿la ven? Ahí la están, mis compañeros me están regalando la toma, para que ustedes vean los detalles que hicimos en las diferentes frutas que ella trae aquí. Una base, una tela, que decidí colocarle un morado. Y quiero que vean los contrastes de los colores, que se ven totalmente diferentes, muy vivos, le dan mucha luz, porque pusimos un color oscuro y ocupamos realzar y avivar esos colores que tenemos ahí. Una técnica en cucharas totalmente diferente, ¿verdad? Para que ustedes en sus hogares, si tienen alguna piecita así y pues quieren aplicar la idea, bienvenido sea. Aquí vamos a empezar a trabajar el stencil, yo ya trabajé este ramillete de hojitas, lo ven aquí. Ya ahorita le vamos a hacer luz, ya yo traje pintadas las nubes y traje pintado el sol. Vamos a practicar el ramillete aquí, aquí yo tengo dos stencils, que son los que con los que ahorita vamos a practicar y lo ven que aquí están las otras florecitas. Entonces, voy a inclinarla en dirección contraria y voy a poner el ramillete. Entonces, ustedes lo posicionan de la mejor manera. Aquí lo vamos a inclinar y con aplicador lo vamos a colocar de esta manera. Mientras yo les voy explicando esto, les voy a dar una información muy importante para que todos ustedes tomen nota. Arte en cerámica, sol y luna, está situado en Tierra Blanca, en Cartago. Nos especializamos en cerámica. Nuestra especialidad es la cerámica. Nosotros no vendemos pieza de yeso, solamente cerámica. Entonces, para toda la gente que está interesada, bienvenido sea. Las clases se dan martes, viernes y sábados de 2 y 30 a 6 y 30. La clase tiene un valor de 3.000 colones y adicional se les van a regalar las pinturas y los selladores. Vean, por aquí yo lo voy a retirar y vean qué bonito y qué natural que se ve el esponjado. No lo he marcado tanto como en otras veces que lo he puesto un poquito más duro. Esta vez decidí marcarlo un poquito menos. Bueno, lo ven que ahí se ve un poquito más el esponjado, un poco más natural. La vamos a inclinar, viendo así a mí. Y vamos a empezar ahora sí a practicar de esta manera. Vamos a buscar un pincelito biselado. Puede ser este. Y vamos a mojarlo. Y ahora sí, vamos a afinar nuestro pincel. Para toda la gente que siempre me consulta por el líquido que yo estoy utilizando ahorita para difuminar, lo pueden conseguir conmigo. Es exclusivo, entonces nosotros lo podemos vender. Si ustedes están interesados, nada más me llaman a mi número de teléfono 8536-6999 y ahí yo les puedo dar el precio del líquido y hacérselos llegar hasta su casa. Por aquí lo voy a inclinar hacia mí y vamos a empezar a dar la luz o el difuminado que siempre ponemos en práctica. Pero en este caso lo vamos a hacer en hojas. Quiero que ustedes tomen en cuenta que siempre, pareciera que hay técnicas repetitivas, pero no es así. Todas las técnicas siempre se les aplica algo diferente que marca la diferencia en las piezas. Mujeresdel2000.tv Ahí nos pueden encontrar también. Ahí ven más segmentos y proyectos que hemos presentado anteriormente. Vean que por aquí yo lo voy dando la luz. Como les comentaba, ya saben, si desean acompañarnos, estamos situados en Cartago, en Tierra Blanca. Ahí nos pueden acompañar y ahí se les van a dar los cursos, se les regalan las pinturas, los selladores. Si tienes pincelitos los pueden llevar y si no, nosotros tenemos a la venta ahí en el negocio para que usted tenga la mejor y la mayor comodidad. Vean que yo sigo aquí difuminando de esta manera. Y ahora voy a venir y voy a difuminar. Aquí. ¿Lo ven? Listo. Ahora sí. Voy a volver a limpiar mi pincel y vuelvo a difuminar de nuevo. De esta manera. Así lo vamos a ir trabajando. Aquí tengo el color con el que voy a hacer el sol. Vengo y lo inclino un poquito más acá. Y vamos a trabajarlo de esta manera. Vean qué color más lindo este para el sol que vamos a trabajar ahorita. ¿Lo ven? Ahí lo vamos trabajando de esta manera. Igual lo voy a descargar aquí. Y le voy a hacer la luz a las nubecitas. Yo quise traerla un poquito adelantada para que ustedes en casa vean cómo se va finalizando un proyecto. En este caso cuando ustedes van a la clase. Así lo vamos a ir trabajando con mucha sutileza. Recuerden que el difuminado es de mucha experiencia. Entonces tienen que practicar mucho en casa para que les pueda ir saliendo. Y siempre guiándose, ¿verdad? Que alguien les vaya explicando para que ustedes puedan ir trabajándolo de la mejor manera. Una vez que nosotros la tenemos así. Ya yo, ustedes ven que yo ya le saqué prácticamente toda la luz. Nos falta este pero todavía quedan un poquito húmedos. Entonces, con el pincel bien largo, estos ya son los detalles finales y los que van a hacer la diferencia en la pieza. Vean que yo lo voy a cargar. Voy a empezar a jalar un poquito. Y vengo y empiezo a marcar. Entonces en este caso yo voy a venir y voy a empezar a hacer el estilo country que siempre les marco. ¿Lo ven? Recuerden que tienen que ser muy sutiles a la hora que sacan o realizan las piezas. No todas las personas tienen la misma agilidad para pintar. Entonces es cuestión de creatividad. Un buen profesor marca la diferencia siempre. Tienen que ser muy delicadas a la hora que trabajan. Y así ustedes van a ir puliéndose todos los días en casa. Vean, yo aquí me voy a quedar finalizándolo. Pero vieron que la adelantamos lo mayor posible para que ustedes vieran cómo lo fuimos trabajando. Yo espero que el segmento de hoy haya sido de total utilidad para todas ustedes. Entonces que Dios me les continúe bendiciendo. Y desde ya las voy a invitar para que no se pierdan el próximo segmento de cerámica. Que Dios me les bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bienvenidos y se acaba de poner en sintonía de nuestro programa. Aquí continuamos para servirle a usted. Y quiero recordarle que en nuestra página web usted puede encontrar el archivo de los programas que hemos emitido durante estos días, durante todo este año y el año pasado. En mujeresdel2000.tv usted encuentra todos los archivos y así poder revisar ese segmento o aquel programa que no pudo disfrutar en directo. Ya lo sabe, en mujeresdel2000.tv, además de que se inscribe en nuestro canal de YouTube y así también les están llegando las notificaciones de todo lo que se ingresa a nuestro canal. Ya sabe, en YouTube o en mujeresdel2000.tv que también tiene enlace con todas nuestras redes sociales. Ahorita nosotros continuamos pero con más del programa. Buenos días, seguimos con este bello arte francesa. Hoy trajimos una rosita muy hermosa. Vamos a iniciar siempre por una lámina. Ahí como la que tenían en pantalla. Vamos, parte todo de una lámina. Ahora, vamos a ir viéndola y analizando cuáles son las cosas o las partes que podemos cortar. En este caso, yo decidí que vamos a hacer hojitas, pero no todas. Vamos a tomar las que están más enteras. Esas son las que entonces nosotros vamos a utilizar en este momento. Ahora, en programas anteriores de arte francés, ustedes vieron que lo trabajé, lo monté en una tabla. A la hora de que enmarcamos, muchas veces se nos arruga, se nos desmonta o sufren algún pequeñito, se deterioran. Entonces, tomé la decisión de guiarnos con, de una vez, el marquito donde lo vamos a poner. El marquito tiene que ser de cajón. Esta parte va a ser el marco y el cajoncito donde vamos a trabajar y vamos a dar dimensión. Lo que vamos a hacer es, vamos a montar la imagencita que teníamos, la lámina, la montamos adentro. Recuerden que en lo personal me gusta dejar una brillita y luego vamos a hacerle un poquito de brocha seca o con una esponjita. Vamos a darle un poquito de color a toda la orilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a retirar acá. Eso era más o menos para que se diera la idea. Le vamos a poner una gomita libre de ácido. Vamos a ir aplicándola. Tiene que ser libre de ácido porque si no nos va a quitar el color o nos puede manchar el color que tiene la lámina o el diseño que nosotros escogimos o elegimos para hacer esto. Lo bueno de esto es que nosotros lo ponemos igual. Si nos quedó alguna brillita sin producto o sin goma, entonces acá voy a limpiarme un poquito las manos para no estropear. Siempre tener el cuidado porque el trabajo tiene que quedar bien perfecto. Vamos acá. Ahí lo vamos pegando. Si no nos pega, no importa. Ponemos otro poquito. Creo que ustedes vieron en el programa anterior, tampoco quería pegar muy bien porque se le va secando la gomita. Entonces aplicamos más y ahí vamos a ir poniendo. Ustedes en su casa con paciencia pues lo pueden trabajar mejor. Ahora, yo aquí lo voy a poner así y iniciamos. Eso lo dejamos ahí, se va a secar, retiramos. Ahora, lo primero que tenemos fue lo que recortamos. Entonces recortamos toda la brillita de la rosita. Y ahí como fuimos diciendo, vamos a ir una por una con las hojitas. Acá yo ya las traigo, si aquí pueden los muchachos ayudarnos para que se vean, ahí las tienen. Yo lo hice, lo monté. Aquí tengo dos hojas de esas, dos de estas otras. Tengo dos de cada una. ¿Para qué lo hago así? Para ir guiándome, para no desordenar. Y después digo, ¿dónde iría esa pieza? Entonces, es mejor trabajarlo así y que nos dé perfecto nuestro trabajo. Ahora, voy a montarlo acá y vamos a iniciar con lo que son las hojitas. Dejo un poquito libre esta zona de trabajo donde voy a ir acocando las hojas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, vamos a coger un estilete y vamos por el lado atrás, en toda la orilla, a hacer círculos. Vamos a ir acocándolo en forma circular. Aquí se aplican bastantes cosas que tenemos en el repujado. Entonces, vamos a ir en la orilla. Tomé esta que es más grande para que ustedes puedan apreciar mejor el trabajo que vamos a hacer. Aquí en la orillita le damos con bastante fuerza. Y al ser una almohadilla, al estar utilizando la base suave, entonces nos va, ahí lo voy a quitar. ¿Ves que se acoca? Perfectamente. Damos vueltita y ella misma tiene unas nervaduras. Con otro estilete venimos y por las nervaduras pasamos una línea. Venimos acá y la otra línea que tiene. Si ustedes lo ven que está un poquito bajo, entonces retomamos y hacemos el mismo proceso. Así levanta y nos van a quedar con bastante movimiento. Porque tenemos que hacer todos nuestros trabajos diferentes a los que ya estén listos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a poner una columna de silicón. Acá viene saliendo. No lo vamos a hacer ni al inicio, ni en la puntita, ni al final. Tiene que ser en el centro. Y ya ustedes van a ver por qué. Entre más alta la columna, más dimensión le vamos a dar al proyecto. Vamos a ponerla ahí antes de que se caiga. Eso. Listo. Y ahora montamos. Vamos a montar estas acá. Y aquí donde ustedes pueden ver. Porque lo hice en el centro. Si lo hubiesen hecho muy a la orilla, no nos iba a dar esa elevación que queríamos. Cuando ya tenemos esa, vamos a ir a poner la otra encima. Voy a trabajar primero las hojitas. Y ya después me voy a ir guiando con cada una de las partes de la rosa. Vamos a montar la otra. Si ustedes se fijan en esta, yo corté, yo lo recorté con un poquito del pétalo. Les recuerdo los seminarios que tenemos en Alajuela, nos pueden llamar al número que aparece en pantalla. Con mucho gusto le damos toda la información. Ahí tenemos esa parte de las hojitas. En la parte, arriba donde va este clave, vamos igual. Vamos a aplicar en el centro el silicón. Una columna de silicón. Vamos a sostener. Con la diferencia que en esta parte, si le voy a poner un poquito de pegamento universal. Es una gotita en el palito que tiene ahí y vamos a poner justo sobre, pero sosteniendo acá. Podemos ayudar con él. Aquí presionamos, él pega y nos queda la dimensión. Ahí se ve perfecto. Es un trabajo muy lindo, muy delicado. Espero les guste. Yo voy a seguir poniendo aquí hojitas. Nos vemos en un siguiente programa para terminar la rosa. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres de 2000. Mujeres de 2000. Vestigioso programa Mujeres de 2000. Estamos en la sección de lo que es diseño corta y confección. Ahí ustedes ven en mi pantalla. En la pantalla, ¿verdad? La blusa que vamos a diseñar el día de hoy. Es una blusa también a petición de lo que está ahorita muy en tendencia. Y vamos a venir entonces aquí a nuestra mesa. Vamos a ver lo que es tanto manga, cuello, como la bastita. ¿Verdad? Que es lo que más me han pedido. Y antes de iniciar siempre mi segmento, bendito sea Dios. No me cansaré nunca de darles gracias a él por tantas bendiciones y su gran amor hacia nosotros. Bueno, entonces venimos aquí. Yo ya he traído un poquito adelantado lo que es el básico de blusa. Vamos a cerrar aquí lo que es el escote. Y también lo que es la boca manga. Muy bien. Ya cuando tenemos aquí el corpiño, ¿verdad? Vamos, en esta ocasión le di un largo de 40 centímetros. Entonces debo poner lo que es el alto de cadera. Muy bien. Y aquí vamos a poner la cuarta parte de lo que es de la blusa a la cadera. ¿Por qué? Porque va a quedar como que si fuera, se puede usar también como un vestido. Observan aquí. Y aquí siempre de la cintura. Hacia la cadera vamos a cerrar con la regla curva. La curva francesa. De esta forma. Muy bien. Y aquí tenemos lo que es el básico de la blusa de frente. Yo voy a tomar aquí este lápiz de color. Y de paso quiero mostrarle porque me han preguntado qué tipo de lápiz uso yo aquí en el programa. Son simplemente lo que son lápiz de color. Grandes, ¿verdad? Y anchitos. Es lo que me han preguntado varias televidentes. Ese es el lápiz que yo utilizo. Muy bien. Entonces vamos a venir aquí. Del escote natural, quiero que observen. Del escote natural vamos a bajar 3 centímetros. Entonces vamos a bajar del básico 3. Observan aquí. 3 centímetros. Y vamos a hacer nuevo escote. Vamos a bajar un poquito el escote para que no nos quede muy alto. Hicimos nuevo escote. Ok, entonces de aquí vamos a hacer lo que ya la basta de esta blusa. Entonces de acá, de la línea media, vamos a tomar centímetro y medio a cada lado. O sea, va a quedar, ¿verdad? De 3 centímetros. Pero debemos de la línea media, ¿verdad? 1.5 y 1.5. Sobre esa misma línea media, vengo a dar lo que son 20 centímetros, que fue lo que yo hice en esta blusa. De 15 a 20 centímetros. Le voy a dar ahorita 20. 15 más bien. Y luego vamos a igual trazar centímetro y medio a cada lado y cierro. Entonces, esa es la bastita, ¿verdad? Que lleva esta blusa. En total son 3 centímetros, ¿verdad? Pero es 1.5 y 1.5. Ahora, eso nosotros, nosotras debemos de recortar. Entonces, yo ubico aquí unas tijeritas. Y aquí debemos colocar lo que es tela doble. Y esa pieza se retira. Gracias. 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 Aquí entramos dos y vamos a subir de 6 a 7. Aquí en este otro extremo vamos a bajar un centímetro y con una semicurva vamos a llegar aquí. Y ya ustedes van a tener el cuello de una sola pieza para que ustedes ya vayan teniendo ideas allá en sus hogares. De veras que yo espero, doña Mauri, como siempre, que todas estas peticiones sean para el completo. Complacernos, ¿verdad? Y complacernos también, porque sabemos que son muchos los caballeros también que nos acompañan. Muchísimas gracias, doña Nuchara, como siempre. Mucho gusto, linda. Y usted también, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de martes. El miércoles, puntualmente, a las 10 en punto acá, estaré para que usted me permita ingresar en su hogar. Y así compartir otra emisión de este programa que con tantísimo cariño realizamos para usted. Así que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.